Amigos de la lata, bienvenidos, este es el unboxing Hoy me encuentro, como lo pueden apreciar, en una locación diferente a lo habitual Pero pues la creación de contenido no descansa y hoy tenemos un nuevo unboxing Un unboxing chulo de bonito porque, porque si, porque a la gente que nos gusta este tipo de cosas así Medias tetas, medias ñoñas, son detalles que siempre nos gusta saber Y la primera vez que vi que existía realmente esos lentes de Tony Stark Dije, yo los quiero y desde entonces me volví fan de ese tipo de marca Déjenme decirles que yo siempre me consideré, espero estar bien en hablar en pasado Porque creo que he corregido, pero siempre me consideré muy malo para cuidar lentes Y entonces todos los lentes que me compraba eran super super chafitas así literalmente De tianguis, de centro comercial que encuentras ahí y como lo más improvisado del mundo Pero después de esto, este, he sido un poquito más cuidadoso y he hecho mi colección Entonces aquí les voy a mostrar los lentes, los mismísimos lentes que usa Robert Downey Jr. en el universo O que usó Robert Downey Jr. en el universo cinematográfico de Marvel Específicamente que se hicieron también muy famosos Que tuvieron más protagonismo aún en la última película de Spider-Man Far From Home Que fueron definidos o bautizados con el nombre de Edit Así que ahí les va, son de una marca llamada Dita Y los puedes encontrar a lo largo del mundo en algunas tiendas No son tan comunes, no tienen como una distribución tan fuerte como otras marcas más conocidas Pero los lentes oscilan en los precios entre los más o menos 600 dólares y van hasta los 1800 dólares No sé, depende lo que estén haciendo Lo poco que he investigado, lo poco que me he topado Es que son piezas únicas a veces O sea, si quieres encontrar unos lentes exactamente como los de alguien más Como en este caso como los de Tony Stark Va a ser un poco difícil Vas a encontrar algunos que son casi idénticos Pero siempre tienen alguna diferencia Porque dicen que están totalmente manufacturados De una forma artesanal, por así decirlo De una forma muy personal Entonces, son prácticamente algunas piezas únicas Entonces, bueno, pasemos a la parte del unboxing Tenemos varios ejemplos La parte de la envuelta está bastante padre Porque tiene como esta parte como muy rígida Pues para tenerlo ahí como en la colección Estas pestañas tienen imanes que se unen justamente a esta caja Para que las puedas guardar mucho mejor Y antes los estuches eran mucho más estorbosos Llamémosle Y aquí estamos viendo que, por ejemplo, este estuche es como más maleable Como, no sé qué palabra utilizar Pero es menos rígido Y se guarda así como un churrito Entonces, bueno, la técnica correcta es jalar este elástico Jalar para acá y para acá Y después vemos, ¿viste cómo se enreda? Así como si fuera un pergamino Entonces, está padre y es mucho más fácil de llevar Es mucho más fácil de guardar Y aquí vemos el primer modelo de Dita que les quiero enseñar Son muy parecidos a los que usó Peter Parker en la última película Digamos que la única diferencia O la diferencia más fuerte podría radicar en que estos colores son mucho más dorados Es un color más dorado Y los de la última película es un color más gris Estos son dorados y con el contorno negro como ya lo habían visto En cuestión de las patitas La verdad es que es un poco delicado Voy a hacerlo lo más cuidadoso posible para que vean que no son tan rígidos Miren Es muy delgadita las patas O sea, son delicadas Y bueno, ahí lo tienen Son muy ligeros también Esa es también la ventaja Que son muy ligeros estos Dita, estos lentes Y no te pesan tanto ni en la parte de las orejas Ni en la parte de la nariz Entonces, está bastante bueno Y en el lente A ver si alcanzamos a ver si no Ahorita les hago una toma distinta Aquí aparecen unas letras Estas letras dicen, digamos, cuál es el modelo Aquí dice Dita Flight 006 Como se los dije, son piezas únicas Aquí dice Dita Flight 006 O sea, el modelo de aviador Los dentes número 6 Ahí los tienen Están bastante lindos Me gustaron Estos son de los últimos que adquirí Y bueno, ahorita van a ver algunas otras diferencias Vamos, vamos con otro más Chequen Aquí los vamos a ir poniendo, ¿no? Y pasamos a la parte del unboxing Este está un poquito distinto Miren, esta tiene como un compartimento extra Tiene mucho más cartón esta parte Y vean cómo se abre esto Este parece un sarcófago Ahí lo tienen Está el instructivo Esto es como todas las características, ¿no? Que tiene y que te dice como ya las partes mucho más técnicas Bueno, no sé si a ustedes les gusta leer Pero pues ahí lo tienen Y también esta parte que dice A category on one Una categoría en uno Por la luz que estoy usando Como lo ven, estoy en un hotel Pues no se ve muy bien Pero dice Hay una belleza natural Y una belleza que se gana Así es considerado y fabricado esta pieza Y mientras tú puedes ver todas las virtudes En la forma tradicional de usar tus ojos Tú siempre vas a sentir la presencia Cuando lo puedas sostener en tus manos Salud, ¿no? Que se pasen para estar igual Y aquí lo abrimos Y volvemos al mismo tipo de estuche Como tipo pergamino Esto es muy importante Esto es muy importante Es esta telita Que neta sí hace diferencia Yo decía Los lentes con lo que sea se pueden limpiar Pero no Esta tela está súper rifada Porque mientras tú de repente lo puedas limpiar Si te ocurran limpiar los lentes con una camiseta O lo que sea Queda embarrado todavía Y con esto queda chulo de bonita Para eso es Úsenlo muchachos Yo lo viví a la mala Nunca se me rayó ninguno Pero sí hace diferencia Entonces bueno Vamos a pasar a esta parte del unboxing del pergamino Ah miren nada más Estos son un poco distintos Un poco distintos Tienen un cristal diferente ¿No? Este podría ser un poquito más transparente Y este de hecho en el cuadro se ve un poco unos tonos medio rojizos Pero son como más polarizados Más así O sea tiene un tono medio guindita Pero creo que es un poco por la luz Si ustedes lo vieran en vivo No son tan así El punto es que Tony Stark Ya llevamos cuantas películas Se lleva Robert Downey Jr. interpretando a Tony Stark Muchísimas Y ha sacado diferentes modelos Hay uno que tiene justamente esto Como que una parte más crecida Si ustedes lo ven de lado Vean esto Vean Es totalmente delgado Y vean los ojos El contorno Que tiene hacia los lados de los ojos Están muy rifados Están bastante diferentes Fuera de lo común En cuanto a las patas Son mucho más rígidas Son totalmente rígidas O sea no se pueden doblar Como era el caso de estos Y ahí lo tienen Son unos vivos en grises Y en negro Bueno ahí pueden observar Estos lentes Son más sui generis digamos Y justamente también En la parte del cristal Dice el modelo Este es el Dita Natch 2 Dita Natch 2 Es el modelo Es el tipo de modelo También los vi en dorado Usan mucho colores dorados Obviamente hay para mujeres Y para hombres En este tipo de lentes Unos más exóticos que otros Unos más este Varoniles No se como los quieran decir Es cuestión de gustos ¿No? Pues ahí están Aquí tenemos ya dos Déjenme enseñarles otro Y nos vamos a ahorrar Esta parte de la caja Lo abrimos Este estuche Es mucho más rígido Es más rígido Y bueno ahí Este está grabado El nombre de la marca De Edita Y si lo abrimos Aquí está justamente El logotipo Ahí está la D Incluye obviamente También esta cosita Que te lo estoy mostrando Y aquí pueden ver Los lentes Estos son muy 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 parecidos A los que tenemos por acá Por el tipo de luz Que estoy usando Es una luz La podemos llamar amarilla Que estoy usando Entonces son distintos Los colores que se ven En la naturaleza A lo que se está viendo A cuadro Pero por eso Me estoy tomando fotitos Para que ustedes vean Como se ven ya En el cuerpo De un supermodelo Como yo Este Y bueno La diferencia Entre los primeros Que les mostré Y estos Es que El marco de los ojos Es mucho más negro Y aquí Es más emplateado Y en cuanto a la estructura Esto es emplateado Y este es endorado Y en cuanto al lente Esto es más transparente Y esto tiene muchos tonos Azules Por lo menos En la naturaleza Y también se parecen Muchísimo más A los Edit ¿No? Creo que los tonos Que utiliza También son importantes Una de las grandes diferencias Entre los lentes Que he visto Que salen en las películas Y los que venden A nivel comercial Es que Obviamente Hay algunos Que son muy transparentes Pero obviamente En las películas Tienen que tener Un lente mucho más transparente Para que se vea La expresión De los ojos De los actores Y en la vida real Eso resulta Un poco impráctico A menos que lo quieras Usar como una cuestión Fashion No es tan práctico Así que obviamente Los lentes Que se venden A nivel comercial Tienen el cristal Más oscuro Pues para que Cumplan su tarea Que es precisamente Proteger del sol Pero ahí está Y obviamente También aparece Aquí el mismo Aparece el modelo Y es justamente así El mismo modelo Dita Flight 006 Este es Dita Flight 006 Para que ustedes Se lo aprendan Es como lo más Allegado A lo que tiene El señor Tony Stark En las películas En el mundo cinematográfico De Marvel Y luego finalmente Déjenme enseñarles Otro estilo Nada más Como pilón Estos son Digamos que Muy en la línea Que les estaba Como mostrando Pero un poquito Más rígidos Digamos que tiene Un cuerpo Mucho más resistente Son menos delicados Que todos los Que les acabo de mostrar Se empareja el color Absolutamente de todo El plástico Solamente tiene Algunos vivos A los lados Tiene esta La mitad de la patita Dorada Por ambos lugares Y aquí en el contorno No se lo alcanza A ver el lente Pero aquí en el contorno Tiene como Un escarlata Un rojo escarlata No sé si lo alcanzan A ver en el contorno De los lentes Y adentro Pues estos detalles En dorado Estos también están padres Son un poco No sé si llamarlos Más tradicionales Ustedes me dirán Que es lo que opinan Pero ahí está Ahí está el otro modelo Esto se llama Dita Match One Dita Match One Diferente a este Este es Dita Match Two Dita Match One Y Dita Fly Esos son los tipos De modelos Que tengo en este momento En mis manos Que quise mostrarse Los muchachos Espero que les guste Dígame por favor Que es lo que opinan De estos Dita Que es lo que opinan De esta marca Pues bueno Ahí tienen la posibilidad De agarrar el look Del señor Tony Stark En sus manos ¿Cuáles son sus favoritos? Pues a mí Híjole Mis favoritos No sé cuál Pueda considerarlo Las patas de estos También son súper rígidas Más Mucho más rígidas Que cualquiera De las que les mostré Y entonces lo hacen Más de uso De uso rudo Todas las manufacturas Hacen en Japón Aquí también aparece Adentro de la patita El nombre de Dita Este grabado Para que digan No a la piratería ¿Qué les parece muchachos? ¿Cuál de estos Es tu favorito? El 1, el 2, el 3 O el 4 Ahí estuvieron saliendo Algunas imágenes De un servidor Portándolo O sea de un cuate Mucho más mortal Que el señor Robert Downey Jr Que tiene pues Todo el estilo Yo soy Alex Montiel Espero que les haya gustado Este unboxing Suscríbanse Compartan este video Y hay En tiendas departamentales Las pueden encontrar Yo los encuentro Bueno Los he adquirido En Los Ángeles Y en San Diego Estos tipos de lentes Entonces Porrífense Si es que les haya gustado Pásenla chido Y nos vemos en el cine Sígueme en todas las redes sociales Bye Bye